Buenos días, sesión pública. Vamos a dar comienzo a este pleno ordinario de 31 de julio con el primer punto del orden del día. Aprobación, si procede, de los borradores de las actas de fecha 28 del 2, del 27 del 3, extraordinario y urgente, 24 del 4, extraordinario y urgente, 28 del 5 y 26 del 6. Don Artemi. Buenos días, presidenta. Nada que alegar. Don Michael. Buenos días. Nada, cojita. Don Mensey. ¿Cómo te conformo? Bueno. Continuamos, entonces, con el siguiente punto del orden del día. Propuesta para otorgar la conformidad expresa de esta Corporación de la Declaración de la Entidad de Gestión de Planamiento Territorial y Medio Ambiental de GESPLAN como medio propio personificado a efectos del artículo 32.2 de la Ley 4.2012, de 25 de junio, de medidas administrativas y fiscales. Propuesta, primero, otorgar la conformidad expresa de esta Corporación a la Declaración de la Entidad de Gestión de Planamiento Territorial y Medio Ambiental, S.A. GESPLAN, adscrita a la Consejería de Transición Ecológica, Lucha, Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, como medio propio personificado a efectos del artículo 32.2 de la Ley 4.2012, de 25 de junio, de medidas administrativas y fiscales en relación con el artículo 32.4 de la Ley 9.2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público. Segundo, solicitar formalmente de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, a la que se encuentra adscrita la Entidad de Gestión y Planeamiento Territorial y Medio Ambiental, S.A. GESPLAN, que inicie el procedimiento de modificación estatutaria para que la segunda pueda ser declarada como medio propio personificado y destinataria, por tanto, de los encargos que este ayuntamiento le puede inferir en los estrictos términos regulados en el acuerdo adoptado por el Gobierno de Canarias en sesión celebrada en fecha 26 de marzo de 2018, al principio referido, y en coherencia con la regulación establecida en el artículo 32.4 de la Ley 9.2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público. Tercero, ratificar el acuerdo adoptado por el Comité Ejecutivo de la FECAM el día 20 de abril de 2018, por el que se designa como representante de la Federación Canaria de Municipios en el Consejo de Administración de GESPLAN a doña María Concepción Brito Núñez, alcaldesa presidenta del Ayuntamiento de Candelaria. Cuarto, solicitar formalmente de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha, Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, a la que se encuentra adscrita la Entidad Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental de GESPLAN, que se tenga por designada como vocal único en el Consejo de Administración de la misma, como representante de la totalidad de los municipios, a la representante designada por la Federación Canaria de Municipios, doña María Candelaria Brito Núñez, alcaldesa presidenta del Ayuntamiento de Candelaria. Quinto, facultar a la alcaldía de presidencia de esta corporación y en representación de este ayuntamiento para suscribir cuantos documentos sean necesarios en su ejecución. Sexto, remitir certificación del presente acuerdo a la Sociedad Mercantil Pública, Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental de GESPLAN y a la Transición Ecológica, Lucha, Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, a sus correspondientes efectos. Don Artemi. Sí, buenos días. El expediente que nos ocupa pretende otorgar la conformidad expresa de esta corporación a la declaración de la Entidad de Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental, S.A. GESPLAN, adscrita a la Consejería de Transición Ecológica, Lucha, Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, como medio propio personalizado de esta corporación. Los documentos que obran en el expediente vienen a informar sobre los requisitos que deben cumplirse para proceder a la calificación de GESPLAN como medio propio personificado, concluyendo el informe de la técnico jefa de los Departamentos de Urbanismo, Fomento y Disciplina Urbanística de este Ayuntamiento, que el expediente ha seguido la tramitación establecida en la legislación aplicable, procediendo su aprobación por el Pleno. Desde el PSOE de Mogán somos conocedores de la valía de la técnico informante y no dudamos de la fiabilidad de su veredicto, pero a la vez echamos en falta que se justifique y argumente los motivos por los que se pretende tomar este acuerdo. Más allá de las breves explicaciones recibidas en las comisiones informativas del portavoz del Grupo de Gobierno, no aparece documento alguno justificativo en el expediente de ningún miembro del Grupo de Gobierno ni la alcaldesa ni ninguno de los concejales delegados que pudieran estar afectados por este acuerdo, en el que se diga qué se pretende con este acuerdo y tampoco se indica siquiera que se vayan a limitar los trabajos encomendados a los convenios que existen a día de hoy con GESPLAN. Echamos en falta asimismo pronunciamiento del secretario o departamento jurídico en el que se dé conformidad al procedimiento que se ha seguido, ni se manifiesta el interventor sobre las posibles repercusiones económicas que este acuerdo pueda tener para la corporación. Los socialistas de Mogán no dudamos de la idoneidad del acuerdo que se pretende, pero como es ya habitual, lamentamos que las explicaciones y la transparencia del Grupo de Gobierno brillen por su ausencia. Sí, estamos ante un trámite formal en el que este ayuntamiento, como comentaba el compañero, solicita que GESPLAN sea declarado como medio propio personificado, una figura que permitirá tras la modificación de los estatutos de dicha entidad facilitar el encargo que desde este ayuntamiento le pueda inferir y siempre en los términos regulados en el acuerdo adoptado por el Gobierno de Canarias en sesión de marzo de 2018 y en coherencia con la ley 9-2017 de contrato del sector público. Por nuestra parte, no tenemos objeción alguna en este asunto y mostramos nuestra conformidad. Muy bien, muchas gracias. Simplemente lo que se trata es de llevar a cabo la aprobación de este punto. Como bien ha dicho y ha explicado el compañero Michael, creo que lo ha dejado bastante claro, es un convenio entre el Ayuntamiento de Mogán y la entidad GESPLAN, que depende de la Consejería de Política Territorial y Sostenibilidad. De hecho, GESPLAN es un instrumento ya conocido por esta casa, ya que lleva el plan supletorio del municipio de Mogán. Y lo que queremos es, como otros ayuntamientos han adherido ya de los ayuntamientos de Canarias a este organismo, pues todos aquellos trabajos que creamos oportuno en colaboración con GESPLAN, llevarlos a cabo. Únicamente se trata de eso. Y, don Artemi, no es necesario el informe del secretario. Ya con el informe de la jefa de urbanismo es suficiente para garantizar la seguridad jurídica de este expediente a pleno. Vamos a continuar el segundo turno, don Artemi. Espera un momentito, por fin. Sí, no obstante lo anterior, desde el PSOE de Mogán somos conscientes del trabajo que queda por hacer en este municipio para actualizar la realidad urbanística del mismo, principalmente como acaba de manifestar la señora alcaldesa, principalmente dentro de la confección del plan de ordenación que consideramos que es fundamental para el desarrollo económico y urbanístico de Mogán, más si cabe en un momento como en el que estamos, de relativa incertidumbre por la pandemia que nos está afectando. Y por todo ello, lo manifestado en el primer turno de intervenciones del Partido Socialista, vamos a apoyar esta iniciativa porque del estudio del expediente y de otras iniciativas que se han llevado en ayuntamientos de Canarias ascribiéndose y designando a GESPLAN como medio propio, la experiencia ha sido positiva y consideramos que es un impulso necesario para conseguir que el plan general de ordenación de Mogán en el menor corto plazo posible sea una realidad para los moganeros y moganeras. Muy bien, muchas gracias. Don Michael, ¿algo más? Vamos a someter a votación votos a favor, por unanimidad. Seguimos con el siguiente punto del orden del día. Propuesta para ratificar la firma de la alcaldesa de modificación y prórroga del convenio entre la entonces Consejería de Política, Territorial y Sostenibilidad y Seguridad del Ayuntamiento de Mogán para la encomienda de la balazuela ambiental estratégica de la modificación puntual del plan parcial de ordenación cornisa del suroeste. Propuesta. Primero, ratificar la firma de la alcaldesa de la adenda de modificación y prórroga del convenio entre la entonces Consejería de Política, Territorial, Sostenibilidad y Seguridad y el Ayuntamiento de Mogán para la encomienda de la evaluación ambiental estratégica de la modificación puntual del plan parcial de ordenación de cornisa del suroeste. Segundo, notificar la citada de resolución a la Dirección General de Ordenación del Territorio del Gobierno de Canarias. Don Artemi. Sí, desde el PSOE de Mogán, una vez analizado el expediente, pues consideramos que se trata simplemente de una prórroga de un convenio que está en vigor, que hemos considerado positivo y que hemos apoyado en la etapa en la que estábamos en el Grupo de Gobierno. Por lo tanto, para ser consecuentes con nuestra forma de hacer política, mantendremos el apoyo a este acuerdo que se trae hoy a pleno. Muchas gracias, don Michael. Sí, estamos conformes también. Ok. ¿Algo más que añadir? Segundo turno. ¿Algo más? Venga, vamos a someter a votación. ¿Votos a favor? Muy bien, por la unidad. Seguimos. Propuesta para acordar la caducidad del expediente 2011-009 de la revisión parcial de las normas subsidiarias del planamiento municipal en el ámbito de Taurito y acordar la incoasión del expediente de modificación de las normas subsidiarias del planeamiento municipal en el ámbito de Taurito y su correspondiente evaluación ambiental estratégica. Número de expediente 200-012. Le doy la propuesta. Primero, acordar la caducidad del expediente URB 2011-009 de revisión parcial de las normas subsidiarias del planeamiento municipal en el ámbito de Costa Taurito. Segundo, acordar la incoasión del expediente de modificación de las normas subsidiarias de planeamiento municipal en el ámbito de Taurito y sector 32 y su correspondiente evaluación ambiental estratégica. Todo ello al amparo de lo dispuesto a tales efectos, tanto en la Ley 4 barra 2017 de 13 de julio como en la Ley 21 barra 2013 de 9 de diciembre de evaluación ambiental. Tercero, designar como órgano promotor a don Alberto Riera Antúnez en representación de las entidades mercantiles Unimadoc SL y Catanga Inversiones SL y como órgano sustantivo al Ayuntamiento de Mogán. Cuarto, designar el órgano ambiental al propio del Ayuntamiento de Mogán. Quinto, notificar esta resolución a la entidad mercantil promotora. Muy bien. Don Artemi. Sí, desde el PSOE de Mogán reconocemos la capacidad que tiene el Grupo de Gobierno del Ayuntamiento para hacer o tomar la decisión que se está planteando en este punto del orden del día, que básicamente se consta de desestimar de un procedimiento que se había iniciado para una modificación del planeamiento urbanístico, en este caso en el ámbito de Taurito y Costa de Mogán, y modificarlo para volver o iniciarlo a través de las competencias que se le dan a las corporaciones locales a través de la nueva ley del suelo. Desde el PSOE de Mogán, como he dicho, no vamos a oponernos a este acuerdo que se pretende tomar, toda vez que es una decisión que está meramente dentro del ámbito de la capacidad de actuar del Grupo de Gobierno, pero también manifestamos, como hemos hecho en todos aquellos asuntos que se han traído a este Salón Plenario de Modificación de las Normas Subsidiarias, manifestamos que echamos en falta el planeamiento a la organización, tener un plan para saber cuáles son las prioridades a la hora de acordar las modificaciones en el planeamiento urbanístico de nuestro municipio, que tan necesarios se hacen, y de las cuales desconocemos cuál va a ser el plan de acción del Grupo de Gobierno en esta legislatura. No obstante lo dicho, como bien consta en el expediente, se trata del acuerdo de inicio, en este caso de la modificación de las normas subsidarias, nos reservamos la capacidad de una vez analizado y presentado todos los documentos que son oportunos, pues apoyar, si consideramos que es beneficioso para los monedores y monedores, apoyarlo en pasos futuros. En el momento actual nos abstendremos, como hemos venido haciendo, en el resto de asuntos que se han traído hasta el pleno de modificaciones de las normas subsidarias. Muy bien, muchas gracias. Don Michael. Sí, nada de cojetar, puesto que se trata de iniciar nuevamente este expediente bajo el paraguas de la nueva normativa y, por lo tanto, no tenemos objeción. Bueno, así es, como para aclararle un poquito al compañero Artemi, en relación, este expediente se caduca porque se fue aprobado en el año 2011, pero nunca prosperó. Entonces, lo que se trae es la caducidad del expediente y volver a iniciarlo bajo el amparo, como bien has dicho, Artemi, de la ley de suelo, que nos da más competencia y lo que se trata es intentar impulsar a través de las modificaciones puntuales y paralelamente seguir trabajando en el plan general. Yo aprovecho esta ocasión porque seguramente en septiembre los voy a convocar a los portavoces para una mesa de coordinación para hacerle llegar el plan general, que, vamos, que no ha sufrido Artemi ninguna modificación en cuanto a la legislatura anterior. Sigue siendo…, sigue llevando el mismo camino. Pero si bien es cierto que me gustaría mostrárselos porque, bueno, hay una serie de modificaciones muy pequeñitas que las quiero compartir con ustedes, pero será en el mes de septiembre, cuando ya terminemos con política territorial de esos cambios que queremos realizar, sobre todo relacionados con el suelo industrial. ¿Vale? Básicamente eso. Pero el planamiento que se ha llevado hasta el día de hoy no difiere nada de lo que venía aconteciendo ni en la anterior legislatura ni cuando estaba gobernando el Partido Popular, a la excepción de unos asentamientos rurales y la zona industrial. Pero, bueno, ya lo veremos en septiembre. Por tanto, lo que tenemos que hacer, ya que la ley de suelo nos da la posibilidad de ir caminando sobre las modificaciones puntuales en los determinados suelos, han visto que a lo largo de los diferentes plenos hemos traído modificaciones de suelo, tanto en zonas residenciales como turísticas, es seguir impulsando el planamiento en este municipio. ¿Vale? ¿Algo más? ¿Alguna intervención más? ¿No? Vamos a someter a votación. ¿Votos a favor? Muy bien. ¿Abstención? Ah, vale. Ok. Seguimos. Propuesta para desestimar las alegaciones presentadas y aprobar definitivamente la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial de dominio público local mediante la instalación de puestos de venta en los mercadillos municipales y en las zonas comunes de los centros comerciales. Propuesta de resolución. Primero, desestimar las alegaciones formuladas por don Francisco Michael Santana Araña en representación del Partido Popular de Mogán mediante escrito de fecha 24 de junio de 2020 y registro de entrada número 2020 barra 5.794 por los motivos expuestos en el cuerpo del presente informe. Segundo, aprobar definitivamente la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local mediante la instalación de puestos de venta en los mercadillos municipales y en zonas comunes de centros comerciales. Aprobada inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento de Mogán en sesión celebrada el 28 de febrero de 2020 y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 28 de 4 de marzo de 2020. Tercero, que con anterioridad al 1 de enero de 2021 se adopte acuerdo por el Pleno del Ilustre Ayuntamiento de Mogán sobre el mantenimiento o alzamiento de la suspensión del cobro de la tasa correspondiente a la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local mediante la instalación de puestos de venta en los mercadillos municipales y en zonas comunes de centros comerciales acordada por acuerdo plenario de 28 de mayo de 2020. Cuarto, publicar en el Boletín Oficial de la Provincia el acuerdo definitivo en unión del texto íntegro modificado de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local mediante la instalación de puestos de venta en los mercadillos municipales y en zonas comunes de centros comerciales. Don Artemi. Sí, desde el Partido Socialista en el Pleno en el que se aprobó inicialmente el expediente que se trae hoy a debate que es la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público mediante la instalación de puestos de venta en los mercadillos municipales y en zonas comunes de centros comerciales. O sea, básicamente los puestos de nuestros mercadillos que a día de hoy se mantienen cerrados por la pandemia que nos está afectando. Como he dicho, en el Pleno que se hizo inicialmente, aún sin saber qué iban a ser o cuáles iban a ser los efectos de la pandemia que a posteriori azotó no solo a nuestro municipio, sino por desgracia al resto del mundo, votábamos en contra porque considerábamos inoportuno una subida, como se hizo, del 46% en la tarifa a aplicar por este concepto a este segmento de autónomo. A día de hoy, después de conocer los efectos de la pandemia, a esta corporación o a este Pleno se han tenido que traer, para ayudar y mitigar un poco los efectos de la crisis a este colectivo, se han tenido que traer la suspensión de la cobro de la tasa hasta y cuánto se incorporen y se vuelva a reanudar la actividad de este tipo de mercaderes. Desde el PSOE de Mogán no hemos presentado alegaciones a esta ordenanza porque, como ya se nos ha respondido en ocasiones anteriores, la subida de los precios corresponde o es meramente una decisión política. Así lo ha planteado, se plantearon la respuesta de algunas alegaciones por parte del propio secretario. No obstante, como es una cuestión política, en el día de hoy planteo al grupo de gobierno que voten en contra de esta modificación porque vamos a tener tiempo antes de final de año. Así lo dice el acuerdo tercero, que se va a reunir este Pleno antes de final de año para ver si se modifica o se actualiza o se mantiene, perdón, la moratoria del pago de esta tasa. Como vamos a tener tiempo antes de final de año de analizar cuáles son los efectos reales de esta crisis, yo creo que es un momento idóneo para dejar sin efecto esta modificación de ordenanza fiscal que ya de por sí está sin efecto toda vez que no se está aplicando a los mercaderes y mercaderas. Simplemente eso. Muy bien, muchas gracias. Don Maicon. Sí, una de las modificaciones que se pretende afecta al artículo 7, esa cuota tributaria, fijándose un incremento de la tasa que pasa de 6,83 a 10 euros por cada puesto de venta módulo día en lo que supone, como dice el compañero, un incremento del 46%. Si bien es cierto que el cobro de esta tasa ha quedado en suspenso hasta el 31 de diciembre como medida compensatoria a este sector frente a los efectos de la crisis generada por el COVID-19, no menos cierto es que de aprobarse definitivamente esta ordenanza los nuevos incrementos que se proponen comenzarán a aplicarse a partir del 1 de enero de 2021. En este sentido, giraba la alegación que presentamos porque a nuestro criterio parece poco razonable pensar que en los meses que restan de año el colectivo de los mercaderes cuyo funcionamiento está plenamente condicionado a sectores como el turístico pueda iniciar una recuperación económica efectiva. Y a nuestro entender, en este momento, cuando todas las administraciones están tomando medidas para paliar los efectos negativos de esta crisis, sería contradictorio que el Ayuntamiento de Mogán se disponga a aumentar cualquier tipo de tasa o impuesto. A este respecto, quien resuelve las alegaciones reconoce que efectivamente, pues sí, no es posible efectuar una valoración anticipada de la situación económica que va a atravesar el sujeto pasivo cuando se reanude el cobro de la tasa y, por lo tanto, incide en que sea el Pleno el que se vuelva a pronunciar antes del 1 de enero de 2021 sobre, bien, si mantenemos o levantamos la suspensión del cobro de la tasa, puesto que en ese momento, pues, será cuando se pueda realizar un análisis más objetivo de la situación económica. Compartimos que se añada a esta cláusula, se habla de mantener la suspensión o de levantarla, pero en caso de levantar esta suspensión el 1 de enero, ¿se compromete, en caso de un escenario económico negativo también, se compromete el grupo de gobierno a restaurar los precios anteriores? Mi pregunta es, ¿cuando se vuelva a traer a pleno este asunto, se planteará el debate de volver a aplicar los precios que se cobraron anteriormente? Es decir, en caso negativo de un escenario negativo económicamente, ¿se podría acordar que no se aplique ese 46% de aumento? Esa es mi pregunta. Vale, en relación, como bien han dicho ustedes, esto se aprobó precisamente antes de la crisis sanitaria, tiene que continuar el procedimiento administrativo. Nosotros entendemos que vamos a aprobar esta tasa, no vamos a dejarla en suspenso, pero sí es cierto que el acuerdo de suspensión que llevamos a cabo a 31 de diciembre, yo en su día lo dejé abierto, según cómo vaya concurriendo la economía, sobre todo en Canarias y en España, para una posible prórroga. Pero si bien es cierto que este procedimiento lo tenemos que concluir, ya sea con el voto en contra o abstención de la oposición, y salvaguardarnos la posibilidad de ampliar a futuro esa suspensión de la tasa según vaya la economía. Vale. Ok, entonces, ¿alguna intervención más, don Artemi? Sí, básicamente volver a tender la mano y abrir la posibilidad. Como bien dice la señora alcaldesa, hay que concluir el procedimiento, pero el procedimiento no tiene por qué concluir aprobando esta ordenanza. Y más, como ha manifestado el compañero Michael, preguntando sobre la posibilidad del momento de consulta sobre si se mantiene o no el alzamiento y en el caso de un hipotético decisión de levantar la moratoria que hay para el pago de estas tasas, el compañero planteaba si se podrían mantener los precios actuales. Eso es, básicamente, iniciar un nuevo expediente de modificación, que es lo que hemos planteado desde el Partido Socialista. Durante el transcurso del procedimiento administrativo está claro que la realidad ha cambiado totalmente, no solo en el municipio, sino en el mundo, por los efectos de la pandemia. Y lo que le poníamos o brindábamos era la posibilidad de dejar sin efecto esta modificación de ordenanza fiscal, que se inició con una realidad totalmente diferente de la que tenemos actualmente, dejarla sin efecto, votarla en contra y ponernos de su mano, en este caso sí, o tendrán el apoyo del Partido Socialista en una hipotética o nueva modificación de la ordenanza fiscal, porque somos conscientes y somos responsables y sabemos que si hay que contribuir a la estabilidad presupuestaria del municipio incrementando los precios, si cabe, no vamos a hacer política de esta realidad y de esta dificultad que tendría el Ayuntamiento y contarían con nuestro apoyo en caso de una hipotética nueva modificación de la ordenanza fiscal. Muy bien, muchas gracias. Don Michael. Sí, aquí estamos ante dos aspectos, digamos, contradictorios. Por una parte, mantenemos una… Bueno, se suspende lo que es el coro de las tasas, hecho por el cual nosotros no tenemos nada a cojetar, estamos totalmente conformes, pero por otro se va a aplicar un aumento de las tasas, que fue el que inicialmente… El propósito con el que se iniciaba esta modificación. Nosotros también desde nuestro criterio entendemos que si existe un compromiso real por parte de la señora alcaldesa y del grupo de gobierno de que cuando se vuelva a traer esa posibilidad de prórroga también se valore la posibilidad de no aplicar ese incremento, pues nosotros pueden contar con nuestro apoyo. Si no, no vamos a tener que abstener, porque sería contradecir el criterio que ya defendimos en enero o en febrero. No recuerdo cuando se trajo esta primera modificación. Muy bien, muchas gracias. ¿Algo que objetar, don Mensei? Sí, yo creo que no estamos tomando el expediente como yo entiendo que se debiera tomar desde la oposición, toda vez que no estamos hasta un aumento de tasa, estamos hasta una actualización de precios. ¿La actualización de precios de alguna manera implica un aumento de tasa? Pues sí, en este caso sí es así, pero ya lo hemos debatido la primera vez que se trajo esta ordenanza a pleno en su momento. No es lógico que estemos aplicando unas tasas que tengan que ver con un tiempo que ha transcurrido ya, pues no sé cuántos años exactamente, lo tendría que volver a mirar, pero han pasado muchísimos años y no es lógico que en el 2020 estemos utilizando las mismas tasas que en el 2012 o 11, no sé, no recuerdo exactamente cuándo. Entonces, estamos ante una actualización de precios, una actualización de tasas. Eso no quiere decir, evidentemente, que se vayan a aplicar de forma inmediata. De hecho, este grupo de gobierno, sin que nadie tomase la iniciativa, fue el primero en tomar la iniciativa, pues aplicó la moratoria en todas las tasas de ocupación de dominio público, incluso en mercadillos. Y los propios mercaderes, con los que ustedes saben que he mantenido muchas reuniones a lo largo de todo este tiempo como consecuencia de la suspensión del mercadillo, absolutamente nada han dicho al respecto. Eso es, de alguna manera, sintomático, en el sentido de que estarán conformes con esa actualización de precios, porque no es una actualización de precios desproporcionada. Es una actuación de precios basada en un estudio económico que actualiza el precio a lo que es ni un céntimo por encima, ni un céntimo por abajo. Por lo tanto, teniendo en cuenta la propia conformidad del sujeto pasivo de esta tasa, que son los propios mercaderes en este caso, pues es lógico que estén, de alguna manera, conformes con esta actualización de las tasas y, por tanto, en el futuro, en función de cómo vaya evolucionando la crisis sanitaria o sus posibles consecuencias, pues ya el grupo de gobierno entiendo que con el total apoyo de la oposición, teniendo en cuenta las manifestaciones que ha vertido en esta sala, pues continuará con la moratoria o no. Pero bueno, no es lógico que en el 2020 estemos aplicando precios de hace muchísimos, o tasas de hace muchos años atrás, y es por eso por lo que entendemos que es oportuno y necesario aprobar esta actualización de tasas y ya dejar para el futuro, a partir del 1 de enero del 2021, la posibilidad de continuar con la moratoria o no en función de la evolución de la crisis. Venga, vamos a someter a votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstención? Vale. Continuamos con el siguiente punto del orden del día. Propuesta para desestimar las alegaciones presentadas para aprobar definitivamente la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa de la utilización privativa o el aprovechamiento especial que se derive de la instalación de puestos, barracas, casetas de ventas, espectáculos, atracciones o recreos situados en el terreno de uso público local, así como industrias callejeras y ambulantes y rodajes cinematográficos. Propuesta de resolución. Primero, desestimar las alegaciones formuladas por don Francisco Maico Santanaraña en representación del Partido Popular de Mogán mediante escrito de fecha 24 de junio de 2020 y registro de entrada número 2020 barra 5.794 por los motivos expuestos en el cuerpo del presente informe. Segundo, aprobar definitivamente la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la utilización privativa o aprovechamiento especial que se derive de la instalación de puestos, barracas, casetas de ventas, espectáculos, atracciones o recreo, situados en terreno de uso público local, así como industrias callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico, aprobada inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento de Mogán en sesión celebrada el 28 de febrero de 2020 y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 28 de 4 de marzo de 2020. Tercero, que una vez se reanuden las ferias y eventos en el municipio de Mogán, se adopte acuerdo por el Pleno del Ilustre Ayuntamiento de Mogán sobre el mantenimiento de la cuota tributaria vigente, su reducción o, en su caso, la suspensión del cobro de la tasa correspondiente a la utilización privativa o aprovechamiento especial que se derive de la instalación de puestos, barracas, casetas de ventas, espectáculos, atracciones o recreo, situados en terrenos de uso público local, así como industrias callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico. Cuarto, publicar en el Boletín Oficial de la provincia el acuerdo definitivo en unión del texto íntegro modificado de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la utilización privativa o aprovechamiento especial que se derive de la instalación de puestos, barracas, casetas de ventas, espectáculos, atracciones o recreo, situados en terrenos de uso público local, así como industrias callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico. Desde el PSOE de Mogán reiteramos la postura que hemos mantenido en el punto anterior. En este caso, los perjudicados de la subida de tasa serán los autónomos que montan sus negocios en las fiestas de nuestro municipio y que con ello colaboran en parte a un mayor atractivo de las mismas. Subida de un 40, 25 o 15 por ciento que se aplican a un colectivo que a un día de hoy por los efectos de la crisis que nos está azotando, no saben cuándo volverán a poder actuar ni cuáles serán los costes que tendrán que asumir por todos estos meses que han estado paralizados. El portavoz de CIUCA, Mencé, en el punto anterior, lo ha venido justamente a darme la razón. Dice que se tiene que actualizar la ordenanza porque llevaba mucho tiempo sin hacerlo, tienen que actualizar los precios porque llevaba mucho tiempo sin hacerse y la realidad de ese entonces no es la misma que la realidad de ahora. Pues imagínese, señor Mencé, si la realidad en febrero es o no es la misma que es a día de hoy en julio por desgracia para todos los españoles, para todos los moganeros y para el mundo en general. Los efectos de esta crisis todavía yo considero que no los sabemos. Vamos a tener que analizarlos. Por eso, en el punto anterior les instaba a que votaran en contra de esta modificación porque vamos a tener que modificarla y no lo digo yo, lo dicen ustedes mismos en el acuerdo tercero que se trae en este punto. Se acordará en una sesión plenaria posterior si se mantienen los precios o se bajan los precios. Eso es una modificación presupuestaria. ¿Para qué dejar esta en vigor si vamos a tener que hacer un análisis riguroso de la realidad económica para este sector en el futuro? Vuelvo a tenderle la mano, considero que la postura sin ser una derrota por supuesto, sino la postura más coherente en estos tres asuntos de modificación de ordenanza fiscal que se traen el día de hoy es el votar en contra para ya en un futuro con un análisis pormenorizado de los verdaderos efectos de la crisis poder tener una realidad y reitero, en ese momento volverán a tener el apoyo de este partido político para consensuar los precios que realmente deben pagar los autónomos que montan sus negocios en nuestras fiestas atendiendo lo que se está debatiendo en el punto en particular. Muy bien, muchas gracias. Sí, entendemos que el colectivo de los feriantes es uno de los más castigados por la crisis que estamos padeciendo todas las fiestas y eventos que congregan a multitud de públicos han sido suspendidos para este verano ocasionando pues pérdidas económicas irreparables para cientos de familias que tienen esta actividad como medio de vida a nuestro criterio una vez que se retome la celebración de eventos aún sin definir si para final de año o para el próximo 2021 entendemos que es un abuso que este colectivo que ha visto paralizada por completo su actividad tenga que enfrentarse a incrementos de tasas que en algunos casos rondan el 40% es por ello que en nuestras alegaciones pues propusimos que las tarifas que figuran en los diferentes anexos permanezcan inalteradas no obstante de nuevo pues plantean que el pleno pues se vuelva a pronunciar sobre el mantenimiento de la cuota vigente su reducción o suspensión del cobro puesto que más adelante será cuando se pueda realizar un análisis más objetivo de la situación económica es reincidir un poco en lo que ya alegamos en la anterior modificación estamos ante el mismo escenario y por nuestra parte pues entendemos que no debemos apoyar esta propuesta muchas gracias yo entiendo que la tónica o lino conductor de la oposición en este sentido va a ser el mismo en el primero en este segundo e incluso en el tercer expediente pero creo que no entienden el fondo y a lo que nos referimos nosotros respecto de la actualización de las tasas una vez más compañeros hablan ustedes en términos de porcentaje tengan en cuenta de que si una tasa por ejemplo está a un euro y la subimos a dos euros eso implica un aumento del cien por cien en términos porcentuales que pudiésemos llevarnos las manos a la cabeza pero en términos de efectivo en términos de cash implica simplemente la subida de un euro aquí prácticamente sucede lo mismo no estamos hablando a pesar de que se dicen de subidas del cuarenta por ciento no estamos hablando en términos de cash de grandes subidas sino de unos pocos euros de más en cualquier caso no estamos hablando ni de derrota ni de victoria compañero Artemi estamos hablando de coherencia estamos en un procedimiento de modificación de ordenanza que hoy precisamente llega a su punto y final con una actualización de las tasas insisto en que eso no quiere decir en cualquier caso que el día uno de enero del dos mil veintiuno continuemos o no con la moratoria en la reducción en la aplicación de estas tasas pero mire usted tendríamos que volver a traerlo a pleno del mismo modo en que tendríamos que volver a traerlo a pleno si dejásemos la actualización de las tasas pendientes y fuésemos a hacer otra moratoria sobre las que ya pretendemos modificar el procedimiento es exactamente el mismo y vamos a tener que venir a pleno de una forma o de otra es por eso por lo que entendemos que si bien esta crisis sanitaria es transitoria y Dios quiera que ocurra y que pase cuanto antes para que podamos reactivar toda la economía no es menos cierto en que el trabajo desde el punto de vista administrativo ya lo hemos hecho y no sería conveniente o no sería no sería oportuno volverlo a repetir en el futuro cuando toda la crisis pase lo que si entendemos que debemos hacer es continuar con las moratorias en su caso en caso de que no se reactive la economía de aquí al 1 de enero del 2020 pero insisto es una actualización de tasa que si ustedes hablan en términos porcentuales pues podría parecer unos grandes aumentos pero si hablamos en términos económicos de cash de cuánto va a tener que pagar de forma efectiva implica el aumento de unos pocos euros insisto en que los sujetos pasivos de estos pagos muestran su conformidad toda vez que no ha habido ningún tipo de oposición al efecto y es con eso con lo que nos quedamos que el sujeto pasivo de esta ordenanza está perfectamente conforme con la misma y para muestra un botón porque no se ve ningún tipo de alegaciones ni ningún tipo de actuaciones por parte del sujeto pasivo es por eso por lo que estamos plenamente convencidos de que todos hemos interiorizado el espíritu de esta ordenanza que es la actualización de tasa que en términos de cash en términos económicos no supone un gran aumento de las mismas y entendemos que debemos terminar con el procedimiento administrativo de las mismas muchas gracias don Artemi si señor Mencé parece que el que no ha entendido el hilo conductor de este debate es usted en ningún momento de mi intervención se desprende un reproche por la cuantía eso ya lo hice en el pleno inicial porque así lo consideraba yo creo que el hilo conductor del debate que tenemos hoy es otro totalmente diferente y se basa en reconocer la realidad que la realidad económica en el momento en que se hizo el estudio para esta modificación de ordenanza no tiene nada que ver con la realidad económica que tenemos a día de hoy después de los efectos de la pandemia usted mismo en la defensa de estas ordenanzas creo recordar si no me equivoco que planteaba que no tenía sentido que los incrementos o los beneficios de los mercaderes o de los autónomos se hubieran ido incrementando en el tiempo sin que se hubiera habido un incremento de las tasas proporcional estoy de acuerdo con usted pero es que eso mismo ese mismo argumentario que usted utilizó en el momento de la defensa inicial de esta modificación de ordenanza debiera de aplicarse ahora no sabemos cuál ha sido o cuál va a ser la evolución de los costes que para estos mercaderes va a tener instalarse en nuestras fiestas si tenemos si aludimos a la ordenanza en concreto por ello usted dice que habrá que modificar la ordenanza en el futuro de todas formas sí pero con una diferencia que si se vota en contra los precios serán los más bajos los que teníamos anteriormente y si se vota a favor los precios serán los que se han subido con un estudio que no tiene nada que ver con la realidad económica que tenemos actualmente por eso considero que no ha sabido interpretar el hilo conductor del debate no hemos sido nosotros como nos ha interpelado sino creo que usted por mi parte no se ha puesto en duda el importe que se ha subido sino todo lo contrario consideramos que tiene que hacerse un nuevo análisis para ver cuál es el importe real que debiera subirse o bajarse en estas tasas que se están debatiendo en el día de hoy muy bien muchas gracias don Michael sí únicamente reincidir en que por necesaria señor Mencé que sea esta actualización de precios en esta situación actual la que estamos padeciendo sin precedentes no es el momento para ningún ayuntamiento yo creo que nadie se atreve en este momento a subir ni un solo céntimo por poco que sea a ninguna de las tasas de ordenanza fiscales gracias muchas gracias don Mencé bueno compañero Artemi compañero Michael veo que no vemos el asunto desde el mismo punto de vista yo entiendo que el punto de vista más cercano al del sujeto pasivo es el nuestro toda vez que insisto no ha habido y se ha interiorizado y se ha entendido por parte del sujeto pasivo que debe contribuir al pago de la tasa de esta ordenanza pues no ha habido ningún tipo de oposición en cuanto a reconocer la realidad económica por supuesto que reconocemos la realidad económica compañero Artemi por eso fuimos el primer ayuntamiento creo yo salvo que ustedes me corrijan de Gran Canaria y me atrevo a decir que hasta de Canaria en bajar con la inmediate en establecer una moratoria con la inmediatez con la que se hizo fue el ayuntamiento de Mogán a todos estos espacios y a todos estos sujetos pasivos y en ese sentido continuaremos trabajando y en ese sentido continuaremos tomando las resoluciones con independencia de la actualización de los precios o no yo creo que todo depende del color del cristal con que se mire y con que nos quedamos nosotros del grupo de gobierno con que el sujeto pasivo de esta tasa no ha mostrado ningún tipo de oposición nada más lejos de la realidad más bien todo lo contrario han interiorizado la tasa y de alguna manera entienden que se ha de actualizar la misma sin que esta actualización suponga un aumento desproporcionado en los costes nada más muchas gracias vamos a someter a votación votos a favor en contra muy bien vamos a pasar al segundo punto del orden del día al siguiente punto perdón propuesta para desestimar las alegaciones presentadas y aprobar definitivamente la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio local propuesta de resolución primero desestimar las alegaciones formuladas por don Francisco Michael Santanaraña en representación del partido popular de Mogán mediante escrito de fecha 24 de junio de 2020 registro de entrada número 2020 barra 5.794 por los motivos expuestos en el cuerpo del presente informe segundo aprobar definitivamente la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local aprobada inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento de Mogán en sesión celebrada el 28 de febrero de 2020 y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 28 de 4 de marzo de 2020 tercero que con anterioridad al 1 de enero de 2021 se adopte acuerdo por el Pleno al ilustre Ayuntamiento de Mogán sobre el mantenimiento o alzamiento de la suspensión del cobro de la tasa correspondiente la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local en lo que respecta a las terrazas bares y comercios similares acordada por acuerdo plenario de 28 de mayo de 2020 cuarto publicar en el Boletín Oficial de la Provincia el acuerdo definitivo en unión del texto íntegro modificado de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local muy bien muchas gracias don Artemi si la postura del partido socialista creo que en los dos puntos anteriores ha quedado manifiestamente aclarada nos mantenemos en que consideramos que la mejor oposición en el día de hoy en estos asuntos es votar en contra para en un futuro hacer un análisis más conmenorizado de los precios de la ordenanza muy bien muchas gracias don Michael si al igual que en esas anteriores ordenanzas parece también tenemos poco razonable pensar que que el sujeto pasivo sobre el que recae el pago de este impuesto principalmente de propietarios de cafeterías y restaurantes que instalan terrazas en la vía pública por poner un ejemplo pues puedan tener una recuperación una recuperación económica efectiva fecha 1 de enero como para poder enfrentarse por poco que sea por como si es un céntimo al aumento de impuestos propuestos pero vamos y eso con el con el panorama que se nos viene encima por lo tanto se plantea otra vez ese mantenimiento o alzamiento no se plantea nada sobre volver a la situación anterior de desechar esas intenciones de aplicar incrementos por lo tanto vamos a mantener también la misma posición y cuando se traiga a pleno nuevamente antes de enero pues también presentaremos alegaciones a la misma muy bien muchas gracias don Menzei como ya adelanté en el apartado anterior el hilo conductor de las manifestaciones iba a ser exactamente el mismo las posturas son las mismas el porqué de las posturas son exactamente las mismas y creo que ha quedado suficientemente acreditado que este gobierno pues debe actualizar las tasas con independencia de su efectiva aplicación o no a partir del 1 de enero de 2021 en función de cómo evolucione la crisis sanitaria nada más muchas gracias muy bien alguna intervención más don Michael no venga son dos Menzei alguna intervención más sometemos a votación votos a favor en contra vale seguimos con el siguiente punto del orden del día propuesta para aprobar el inicio del procedimiento el proceso perdón de municipalización del tramo de la Gran Canaria 500 y Gran Canaria 1 leo la propuesta 2 1 elevar al pleno municipal para su aprobación si procede 2 2 solicitar al cabildo de Gran Canaria el inicio del proceso de municipalización del tramo de la carretera de la carretera Gran Canaria 500 desde el punto kilométrico 27 828 hasta el punto kilométrico 27 202 así como el enlace con excepción de la estructura viaria del puente que se desarrolla sobre la misma en su conexión con la carretera Gran Canaria 1 comprendiendo tanto las derivaciones como los carriles de incorporación desde el pajar en ambos sentidos y el tramo de la carretera Gran Canaria 1 hasta el punto kilométrico situado en las coordenadas 27 45 48 90 y 15 40 22 01 don Artemi sí del Partido Socialista de Mogán estamos a favor del acuerdo que se pretende don Michael sí también mostramos nuestra conformidad don Ernesto muy buenos días pues traemos ahora a este punto el inicio el inicio de un expediente para municipalizar es decir para asumir por parte del ayuntamiento el tramo de vía que de la Gran Canaria 500 que está la entrada de la Quineguín desde el cartel para hacer una referencia física en los ciudadanos nos puedan entender desde el cartel de las letras grandes de entrada desde la autopista que dice Mogán hasta la zona de la piscina municipal actualmente que a partir de ahí ya es municipal y por otro lado el enlace que lleva hasta el final del municipio hasta el barranco dirección El Pajar cabe destacar los beneficios futuros de esta asunción de asumir este tramo de vía como pueden ser las mejoras para el embellecimiento de jardines que las tenemos pendientes como una mejora en la licitación del servicio de jardines y que no se ha podido ejecutar por este problema así como el futuro desarrollo de la zona deportiva y reseñar también que este expediente vendrá con una aportación económica vendrá con una dotación económica como para el mantenimiento es decir que le acogeremos la vía totalmente acondicionada no nos haremos cargo por temas técnicos de las estructuras de los puentes pero sí diseñar este aspecto de que vendrá la carretera vendrá este tramo de vía vendrá con la dotación económica cosa que por ejemplo no pasó cuando en 2012 o por ahí se recibió el tramo que transita por Alguineguín y ahí asumió el ayuntamiento todo el coste económico de su mantenimiento desde un inicio muchas gracias muy bien algo más don Artemi don Michael algo más no algo más vamos a someter a votación votos a favor muy bien seguimos propuesta propuesta para la aprobación inicial de la modificación presupuestaria 28 barra 2020 mediante créditos extraordinarios y suplemento de créditos por importe 2 millones 305 mil 469 con 76 propuesta de acuerdo primero aprobar inicialmente la modificación presupuestaria 28 barra 2020 en la modalidad de créditos extraordinarios y suplemento y suplemento de crédito que se financiará en su totalidad por el remanente de tesorería para gastos generales siendo las aplicaciones presupuestarias a incrementar las siguientes y por los siguientes importes leo los conceptos y el importe sentencia recaída en el procedimiento ordinario número 26 barra 2015 materia contratos administrativos importe 891 mil 55 con 26 euros ejecución de títulos judiciales número 64 barra 2018 de inmanente del procedimiento ordinario número 140 barra 2013 1 millón 161 mil 979 con 50 euros procedimiento ordinario número 28 barra 2017 materia adjudicación contrato público suministro y obra importe 252 mil 435 euros total 2 millones 305 mil 469 con 76 segundo el presente acuerdo deberá ser expuesto al público durante 15 días previo anuncio en el boletín oficial de la provincia a efectos de que los interesados pueden examinarlos y presentar reclamaciones en caso de no haberse presentado ninguna reclamación en plazo el acuerdo ahora inicial se considerará definitivamente aprobado Martín Martín sí el acuerdo que se trae al día de hoy básicamente implica destinar unos 2 millones 300 mil euros para saldar unas sentencias judiciales que serán con el cargo a los remanentes de tesorería tenemos que recordar que en este salón plenario se tomó un acuerdo el año pasado en relación al inicio de un plan económico financiero motivado por el incumplimiento en las reglas establecidas en la ley de sostenibilidad financiera que hace o pone unas limitaciones a esta corporación limitaciones que precisamente iban causadas en reducir la utilización el uso del remanente de tesorería para gastos extraordinarios pues bien en este momento se trae un acuerdo de una modificación presupuestaria que pretende saldar una sentencia que por lo analizado o lo estudiado en el expediente no son de ayer para hoy son sentencias que se vienen barajando con varios con bastantes meses incluso años de antelación con lo cual lo que quiero dar a entender es que eran previsibles para esta corporación previsibles en la medida que debieran de haberse tenido en cuenta a la hora de efectuar los presupuestos y hacer una corrección en la elaboración de los mismos para evitar precisamente tener que recurrir a lo que el interventor en su informe del económico financiero instaba a evitar que es la utilización del remanente de tesorería no obstante por responsabilidad porque así lo hacíamos en el mandato anterior cuando éramos parte del grupo de gobierno defendiendo que era necesario o que no era justo tener que utilizar fondos propios para pagar sentencias que venían condenatorias a este ayuntamiento limitando así la capacidad ordinaria de obrar esta administración por responsabilidad como he manifestado no vamos a votar en contra de esta modificación presupuestaria advertimos también y nos sorprende el dato que indica justamente el interventor en su informe de cuál es el remanente a día de hoy de líquido de tesorería para gastos extraordinarios que es de 13.700.000 euros que con la mordida que se le va a dar en el día de hoy previsiblemente va a bajar a poco más de 11 millones de euros contrasta con la información que se ha dado por representantes del grupo de gobierno a la hora de defender la necesidad de utilizar los remanentes de tesorería para hacer frente a los gastos de la corporación que lo situaban por encima de los 40 millones de euros ¿qué quiero decir con esto? con esto se demuestra que en el ayuntamiento de Mogán utilizando los resticios legales que establecía la ley se ha seguido utilizando el remanente de tesorería para la mejora de los servicios y las prestaciones para los vecinos y vecinas no como en otros ayuntamientos que la limitación ha sido más exhaustiva por todo ello ratifico la postura que vamos a tener en este punto que no nos vamos a oponer a que se haga la modificación presupuestaria que se trae hoy a pleno muy bien muchas gracias don Michael sí estamos ante una modificación del presupuesto destinada como decían a pagar esas tres sentencias judiciales algunas por procedimientos iniciados hace años y otros más recientes de la pasada legislatura los tres expedientes pues hablan de una sentencia de algo más de 891 mil euros a cornices del suroeste otra de algo más de un millón de euros a la familia del castillo y otra a la empresa OHL por 252 mil euros por la obra la resolución del contrato de la obra del centro sociocultural de Mogán en algunos se ha optado bien por la figura del acuerdo de mediación y en otras se opta por abonar las cantidades estipuladas para según reza en los informes evitar el pago de intereses respecto a este expediente poco más tenemos que añadir salvo las advertencias que está realizando el señor interventor continuamente que tras informar la inexistencia de crédito para el pago de estas sentencias con cargo a este presupuesto expone en sus conclusiones que con esta modificación presupuestaria el ayuntamiento de Mogán debería ajustarse con una importante reducción en el nivel de gasto para no poner en riesgo de incumplimiento el objetivo de estabilidad presupuestaria y de la regla del gasto con las consecuencias que ya se han traído a pleno en otras ocasiones este grupo en este asunto también entiende que se va a tener en cuanto en tanto a pesar de existir pronunciamientos judiciales ha sido potestad del grupo de gobierno pues en encaminar el expediente de esta manera y no alargar dichos procedimientos y hacer efectivo el pago desde este momento Muy bien muchas gracias don Artemi como bien debe saber las sentencias por vía judicial no imputan en la regla de gasto y cuando usted habla de la que teníamos que hacer previsibles para el presupuesto contemplar este tipo de gastos recordarle que tenemos un presupuesto prorrogado un presupuesto del 2019 aprobado también con el voto de usted por tanto las sentencias judiciales han venido después de la aprobación de los presupuestos de 2019 que a día de hoy siguen en vigor por tanto era imposible tenerlos en cuenta porque esta sentencia han sido a posterior si quiero resaltar la sentencia de los candelarios que es la loma de pino seco que data del 2013 y que bueno que ha recaído y que nosotros si decir aquí que vamos ahora a reclamar al gobierno de canarias como responsable subsidiario porque gestor que fue la empresa pública que fue el beneficiario de esa expropiación que inició en su día en el año en el año 94 la expropiación de esa loma de pino seco siendo beneficiario gestor que fue el que consignó la parte económica a la familia del castillo de los candelarios en este caso que a su vez cuando esta familia recurrió ante el tribunal superior de justicia de canarias diciendo que no estaba conforme con esa consignación económica y que querían más dinero porque no estaba conforme con el justiprecio pues el ayuntamiento en su día no se presentó es decir se puso de perfil no acudiendo a la citación judicial y por eso el juez nos pegó una levantada diciendo que bueno que somos los responsables directos de ese reclamo que hace la familia del castillo de la familia de los candelarios por tanto nosotros entendemos que nosotros nunca hemos pagado no somos los que estamos obligados al pago porque en un principio en este expediente ha sido gestor el que consignó esa cantidad económica y quien pagó a la familia de los candelarios y ahora nos toca defendernos nuevamente en un nuevo contencioso administrativo para que el gobierno de canarias o la empresa gestor que está en liquidación sino como responsable del civil subsidiario el gobierno de canarias imputarles este gasto que lo vamos a adelantar nosotros para que no lo devuelva vamos a intentar que no sea por contencioso administrativo esta alcaldesa lleva hablando con la consejería de hacienda para llegar a un acuerdo pero no será así nos vemos obligados a ir a los juzgados para que ese dinero vuelva a revertir en las arcas municipales alguna intervención más vamos a someter a votación votos a favor en contra abstención muy bien seguimos con el siguiente punto del orden del día propuesta para aprobar inicialmente en el pleno del texto reglamento regulador de servicios asistenciales en las escuelas infantiles municipales leo la propuesta primero que se proceda a la aprobación inicial por el pleno del texto del reglamento regulador de servicios asistenciales en escuelas infantiles municipales siguiendo al efecto el procedimiento expresado en la consideración jurídica quinta de este informe segundo que se publique dicho acuerdo con el texto íntegro que se adjunta como anexo este informe en el boletín oficial de la provincia y tablón de anuncios del ayuntamiento abriendo ese periodo de información pública por un plazo mínimo de treinta días para que los interesados puedan presentar las reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas tercero que se dé traslado del acuerdo que se adopte a la unidad administrativa de educación escuelas infantiles a los efectos oportunos muy bien don Artemi si en el punto que nos que nos atañe en las comisiones informativas la consejera delegada del área por noticia de información extendida de que era lo que se pretendía con esta modificación del reglamento regulador de las escuelas infantiles consideramos también que es necesario esta actualización dada la fecha en la que data la anterior lo que si queríamos plantear en el debate de esta aprobación inicial que lo ratificaremos o esperamos poder consensuarlo con la concejala durante el periodo de exposición pública es que consideramos o nos suje la duda de hasta que punto debiera incluirse en este nuevo reglamento las medidas provisionales o excepcionales de control y de y de limitación establecidas por la pandemia que nos ocupa la duda que nos surge es si es este reglamento que vamos a apoyar definitivamente si debiera tener una alguna parte transitoria en la que se establecieran las medidas que se nos obligan en este caso a todos los centros educativos a la hora de cumplir las restricciones y las prevenciones necesarias cara a la pandemia que nos está afectando por lo demás apoyaremos inicialmente la ordenanza manteniendonos o reservándonos el derecho de presentar las alegaciones que fueran oportunas muy bien muchas gracias don Michael si evidentemente tal y como recoge el informe de las directoras de las dos escuelas infantiles se hace necesario pues un nuevo reglamento acorde a la realidad actual así como que la normativa que lo rige deba adaptarse a los cambios sociales a las necesidades de los niños y también al personal además debe también ajustarse a esa legislación vigente por nuestra parte compartimos también esa necesidad pero tal y como hacemos en las aprobaciones iniciales de las ordenanzas reservamos nuestro voto favorable también a esa aprobación definitiva para presentar aquellas aportaciones que estimemos en el periodo de alegaciones como ya también ha señalado el compañero del partido socialista muy bien muchas gracias doña Tania buenos días hoy traemos a pleno este expediente con el objeto de aprobar un nuevo reglamento de régimen interno de las escuelas infantiles que cambia prácticamente todo el texto del vigente actualmente el actual reglamento publicado en el boletín oficial de la provincia en fecha 18 de octubre del 2004 entendemos desde el equipo de trabajo de las escuelas infantiles ha quedado obsoleto y no se ajusta a la realidad es por ello se hace necesario la aprobación de uno nuevo con la finalidad de regular el funcionamiento solicitud valoración y organización de las escuelas en base a las funciones y competencias de la administración local el reglamento nuevo que traemos hoy a pleno para su aprobación inicial consta de tres capítulos 24 artículos dos disposiciones finales y una disposición derogatoria que define el funcionamiento de las escuelas en comparación con el existente actualmente como comenté anteriormente el texto prácticamente cambia al completo y se definen más artículos con nuevos contenidos que no existían por ejemplo el artículo 4 donde se habla de los principios rectores del servicio de las escuelas el artículo 8 que define la realidad de los horarios actuales de las escuelas incluyéndose los horarios de recogida de tarde que antes no se definían o el artículo 10 donde se menciona la admisión y solicitud de plaza este artículo cambia sustancialmente el contenido en base al anterior reglamento que se definía en el artículo 4 y los cambios más importantes son la solicitud que ya no se hace en la propia escuela donde existía un registro manual por parte de la directora ahora se debe realizar a través de las oficinas de atención al ciudadano que es el registro oficial se mencionan los ratios de las aulas en base al decreto 201 barra 2008 de las escuelas infantiles aunque ahora como todos saben se modifican los ratios debido al COVID-19 se explica que se abre un periodo de matrícula y que las listas se publican tanto la provisional como la definitiva en el tablón de anuncios oficial del ayuntamiento anteriormente no se producía de esta manera respecto a la valoración de las solicitudes se cambian conceptos se definen mejor algunos y se incluyen nuevos y por poner ejemplos si nos vamos al reglamento donde hablamos de composición familiar si antes a familias de más de ocho miembros le dábamos cinco puntos ahora le damos uno porque es ilógico entender que entre más miembros de la familia haya se le dé más puntos cuando hay de alguna manera más apoyo familiar para atender al menor o por ejemplo incluimos darle puntuación a aquellas familias que tienen el título de familia numerosa o además incluir como puntuación también familias monoparentales o monomarentales o en vivienda cuando según si se pagaba hipoteca o se pagaba alquiler se le daba una puntuación o se le daba otra ahora unificamos criterios entre otros cambios más se incluye además el artículo 19 de los derechos de las familias y los menores y el artículo 20 de los deberes y obligaciones de las familias aspectos que el anterior reglamento y vigente actualmente no definía además incluimos el artículo 23 donde se menciona el servicio de atención temprana que como saben es un servicio que presta el ayuntamiento desde hace tres años en definitiva es de especial importancia la aprobación de este nuevo reglamento para que se ajuste a la realidad de las escuelas quede regulado bien definido y detallado además en breve también vendrá la nueva ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación de servicios en las escuelas para también definir los conceptos mejor y ajustarlo a la realidad pero se adelanto que la tasa no será modificada todo ello para ir actualizando todos los documentos necesarios para el buen funcionamiento de las escuelas infantiles del municipio de Moján y para contestar al compañero Artemi que lo podemos debatir tengan en cuenta que los protocolos que publica el gobierno de Canarias cambian cada dos por tres nosotros ahora nos estamos ajustando y haciendo nuestro plan de contingencia con respecto a las escuelas infantiles y hasta el borrador que está actualmente en manos de la compañera enfermera del área de tercera edad revisando precisamente ese plan de contingencia que va a tener cada una de las escuelas para ajustarlos al protocolo que se aprobó en un principio quiero recordar hablaron de un protocolo ahora aproximadamente mes y medio ahora ha salido uno completamente distinto está claro que si lo ponemos en el reglamento y en septiembre en octubre vuelven a cambiar otra vez el protocolo tenemos que estar modificando el reglamento y yo garantizo desde aquí que todas las medidas ya se están tomando es decir ya se están con la compra de todo lo que nos exigen incluso ya se ha pensado cómo van a entrar los niños a la escuela no podrán utilizar ni siquiera los zapatos que traen desde casa es decir las medidas de sanidad y todas las que tienen con respecto al COVID-19 se contemplan en el plan de contingencia que va a tener cada una de las escuelas que va a estar publicado incluso en el tablón de anuncio del ayuntamiento para que todo el mundo tenga acceso y lo pueda leer y pueda consultarlo con respecto a todas las medidas que se van a tener en ambas escuelas nada más muchas gracias muy bien algo más don Artemi Michael Tani algo más que objetar vamos a someter a votación votos a favor en contra abstención vale seguimos con el siguiente punto del orden del día propuesta para aprobar la denominación centro sociocultural de Mogán como centro cultural el Mocán propuesta de acuerdo primero aprobar la denominación del centro sociocultural de Mogán como centro cultural el Mocán por los motivos anteriormente expuestos y que se tienen aquí por reproducidos a todos sus efectos en las placas que se instalen con la denominación deberá decir lo siguiente centro cultural el Mocán segundo notificar el acuerdo a todos los interesados dando cumplimiento a lo establecido en el reglamento para la concesión de honores y condecoraciones del ilustre ayuntamiento de Mogán y dar publicidad del mismo a través de los medios de comunicación local muy bien don Artemi desde el PSOE de Mogán consideramos que la agrupación del Mocán con más de 40 años aportando a la cultura y a la educación del municipio es un candidato idóneo para recibir o que se le ponga el nombre del centro sociocultural que se va a inaugurar en el pueblo recientemente por lo tanto yo creo que queda suficientemente explicado en el expediente cuál ha sido la trayectoria de este colectivo de Moganeros y Moganeras que siempre han luchado en pro de la cultura de nuestro municipio que han aportado siempre su granito de arena para el buen desarrollo de uno de los principales actos festivos del municipio como es la Romería de San Antonio y que han venido defendiendo una identidad cultural como son lo de las danzas y la música tradicional que yo creo que hacen pueblo y hacen comunidad por todo ello consideramos que es un candidato idóneo para recibir el nombre y por eso el Partido Socialista va a apoyar la propuesta que se trae desde el grupo de gobierno toda vez que cumple con los requisitos que establece la ordenanza o la la legislación municipal que que permite dar nombres y hacer los reconocimientos públicos así lo consta en el expediente los informes de los técnicos de que se cumple con el procedimiento establecido lamentamos se lo hacíamos llegar al grupo de gobierno en las comisiones informativas que no se hayan aprovechado las herramientas que hay a través de participación ciudadana para dar un mayor respaldo a esta decisión que de por sí como manifestado anteriormente del Partido Socialista consideramos que es idónea porque el colectivo al que se le va a dar el nombre al centro sociocultural ha demostrado algo de la historia de su historia que han defendido la cultura que es lo que viene a representar el centro que tenemos o que esperamos se inaugure más tarde que temprano que representa para nuestro municipio Muy bien muchas gracias don Michael Sí por nuestra parte yo creo que es importante hacer una breve reseña yo creo que la consejala también lo hará en su momento y si me lo permiten pues también quiero un poco exponer los méritos de este de este de este colectivo la agrupación folclórica cultural Mocan como bien decían hace más de 40 años con el objetivo principal de recuperar difundir y transmitir aspectos propios de la identidad canaria en el municipio de Mocan y nació como saben de los hermanos Paco y Juan José Rodríguez el primero actual presidente y el segundo ya fallecido con el objetivo de conformar un grupo en una localidad con una larga tradición de tocadores de hecho no solo han cumplido con estos objetivos con creces sino que se han ampliado más aún su visión durante más de cuatro décadas en el campo de la investigación centrándolo en el folclore de las distintas islas sus actuaciones como sabemos han recorrido toda la geografía de Canarias actuándola después de Sevilla incluso a nivel internacional en ferias e incluso en Alemania pero sin duda hay que alabar su contribución en nuestro municipio y hablar de ello es hablar de la romería y del festival y memorial a Juan José Rodríguez creando una pequeña ofrenda al patrón posteriormente se fueron incorporando más barrios del municipio si bien su celebración se limitaba a la salida del santo a la puerta de la iglesia esta iniciativa estaba liderada por Juan José Rodríguez como decía miembro fundador y presidente durante un periodo de la agrupación folclórica cultural el Mocan y una romería que hoy en día ha conseguido auparse como líder en el respeto a la tradición a la vestimenta y no perdiendo nunca su esencia esto entendemos que no es fruto de la casualidad es una labor intensa de investigación a través de otras romerías de Canarias y tras difundir sus intenciones por todos los barrios del municipio de la organización del festival regional de folclore posteriormente como saben llamado memorial aprobado por unanimidad en aquel pleno del año 2010 sobran elogios a lo largo de los años han pasado por este festival grupos destacados representando a todas las islas su aportación a este municipio no queda limitada a estos dos eventos también han organizado durante durante los diferentes años pues las siguientes actividades culturales jornadas de tradiciones que incluyen charlas talleres palites de taifas han mantenido el auto de reyes tan importante así como colaboran en la elaboración de los belenes ornamentales de las parroquias además cuentan con publicaciones y trabajos discográficos propios entendemos que tal y como reconoce la propia directiva por fin se ha hecho justicia con un colectivo que lleva más de 42 años como decíamos promoviendo y defendiendo los valores de la cultura canaria sin esperar nada a cambio realizando una labor en defensa de la cultura y las tradiciones representando al municipio en el exterior y dejando un legado de actividades culturales ya consolidadas en la programación anual con una participación vecinal contrastada por todo ello no debemos olvidar esta gran contribución y todos los representantes políticos sean del color que sean deben guardar en su memoria el respeto hacia el trabajo de este colectivo para evitar que se reproduzcan los errores del pasado por todo ello desde nuestra parte felicitamos a la agrupación folclórica cultural del Mocán y como no puede ser de otra manera apoyamos esta propuesta muy bien muchas gracias doña Consuelo buenos días bueno la verdad que muy poco tengo que añadir ya lo han dicho todos ustedes ¿no? pero bueno vamos a decir un poco de las razones por las que hemos decidido adoptar este nombre para el centro cultural del Mocán ¿vale? bueno pues bien como han dicho ustedes la agrupación folclórica en Mocán nace en el año 78 siendo su primera actuación en las navidades del mismo año en el antiguo cine solar actual del centro cultural constituyéndose como asociación cultural en el año 1988 ha llevado el nombre de nuestro municipio por todo el archipiélago canario parte de la península y participó en unas campañas de promoción turística institucional en diferentes municipios de Alemania además no solo organiza la romería de San Antonio sino que organiza durante todo el año diferentes actividades culturales con una participación vecinal contrastada en base a lo expuesto y de conformidad con lo que establece el capítulo 5 del reglamento municipal para la concesión de honores y condecoraciones queda sobradamente justificado y motivado que el desarrollo de sus actividades beneficia en el interés general es por ello que este grupo de gobierno en reconocimiento a su labor durante estos 40 años ha adoptado la decisión de denominar el centro cultural centro cultural del Mocán muchas gracias Sí, si me lo permites también bueno, como todo colectivo sufre sus altos y sus bajos ¿verdad? y bueno, también la referencia de poner al Mocán y sobre todo aquí agradecer a todos aquellos porque mira que ha pasado generaciones y generaciones por la agrupación folclórica del Mocán agradecerles a todos y cada uno de ellos por eso ese reconocimiento al nombre de ese centro cultural que pronto verá recobrará vida después de que como saben un intento bueno, desde el inicio de los intentos desde el año 2002 que eso fuera una realidad entonces sí agradecer a todos a todas las generaciones que han pasado por ahí y por eso ese reconocimiento algo más don Artemi don Michael algo más vamos a someter a votación votos a favor unanimidad muy bien seguimos dación de cuenta de las resoluciones de la alcaldesa y concejales delegados decreto número 2060 barra 2020 de 23 de junio hasta el 2573 barra 2020 del 28 de julio de 2020 especialmente el decreto 2202 barra 2020 establecimiento en marco general prestación de servicios personal ayuntamiento continuamos dación de cuenta de las sesiones de la junta de gobierno local de fecha 22 de junio 30 de junio 2 de julio extraordinario urgente 7 de julio 14 de julio 15 de julio extraordinario urgente y 21 de julio vamos a los ruegos y preguntas el compañero Michael si la sequía que vive la isla y que afecta especialmente a municipios de la comarca centro sur está convirtiendo el suministro de agua en un verdadero problema ayuntamientos como por ejemplo tejedas se han visto obligados a pedir a la ciudadanía un consumo responsable en mogán sabemos que los depósitos municipales están siendo abastecidos con transporte de cubas de agua diario en este sentido solicitamos que se detalle cómo se está actuando en los diferentes barrios en especial en el barrio de beneguera donde al parecer el principal suministrador ha dejado de vender agua a este ayuntamiento y que se aclare si está garantizado el suministro de agua para lo que queda de año la segunda pregunta los fines de semana en algunas zonas del litoral de las playas del municipio concretamente Tauro Amadores están produciendo algunos incidentes con vehículos rotura de cristales coches que aparcan invadiendo la calzada así como algún tipo de reyerta solicitamos que se aclaren estos hechos y si se está convirtiendo en una constante o son hechos aislados y que se explique el operativo policial que se está llevando a cabo en este sentido y la última los últimos rebrotes del COVID en España han provocado que varios países europeos recomienden no viajar a cientos puntos de España y otros impongan una cuarentena a los que nos visiten parece que se intenta que Canarias quede al margen de esta situación lo cierto es que algunas compañías y turoperadores deciden de momento suspender las conexiones como son Yet Tuo y Tui de confirmarse estos extremos significaría un mazazo para la recuperación turística de las islas y en especial y en concreto Mogán pueden aclarar desde este ayuntamiento cuáles son los escenarios sobre los que se están trabajando en esta línea Muy bien muchas gracias le va a contestar la primera pregunta Durante la semana pasada se ha procedido a la retirada de las pateras que se encontraban en el muelle de Arguineguín al grupo de gobierno de Siuca le ha faltado tiempo para salir en las redes sociales y en los medios de comunicación con un afán imperioso de atribuirse el mérito de esta acción y de sacar rédito político como portavoz del partido socialista de Mogán considero que hay ciertos temas con los que los políticos responsables debemos de abstenernos de sacar rédito electoral la utilización la utilización electoral de la llegada de hombres y mujeres que huyen de la miseria y de la muerte es inaceptable con estos temas no cabe colgarse medallas por supuesto que somos conscientes desde el PSOE de Mogán de la problemática y de la mala imagen que la acumulación de embancaciones en las que se desplazan los migrantes tiene para nuestro municipio por supuesto que hemos trasladado a los organismos pertinentes la necesidad de establecer dentro del protocolo que se activa en estos casos la necesaria retirada de estas embarcaciones y los desechos generados pero no por ello hacemos uso electoralista de estas gestiones tampoco vemos que desde la corralía de pescadores de Arguineguín hayan salido a atribuirse el mérito y eso que me consta que han mantenido reuniones solicitándolo en varias ocasiones en delegación del gobierno con los responsables de puertos canarios y del gobierno de Canarias e incluso con diputados y senadores de varias formaciones políticas del desrespeto les digo que la imagen que han dado ha sido lamentable informando por capítulos de las actuaciones que se han ido realizando y sacándose fotos como si fuera un trofeo el escenario en el que como dije anteriormente hombres y mujeres huyen del hambre y de la muerte por ello les planteo el siguiente ruego ruego al grupo de gobierno de SIUCA que en el futuro se abstenga de utilizar un tema tan delicado como es la llegada de patera y todo lo que a ello le rodea para sacar rédito político muy bien don Ernesto con respecto a la pregunta del agua en estos momentos el suministro con Cuba porque el suministro con Cuba porque los pozos donacientes de agua no cubren la demanda solo se está produciendo en los barrios de Barranquilla Andrés y Soria que desde hace ya años y desde hace poco tiempo en el barrio de Neveneguera en este barrio se ha recortado la cantidad suministrada por el único suministrador que tenemos en ese barranco y la solución más inmediata para garantizar dichos suministros es a través de Cuba de agua esta solución es a corto plazo y se está trabajando desde el departamento técnico en distintas opciones para el medio y largo plazo Muy bien la segunda pregunta la va a contestar el compañero Menzel Efectivamente la segunda pregunta que tiene que ver con que los fines de semana en algunas zonas del playa del municipio Tauros y Amadores se están produciendo algunos incidentes con roturas de cristales de vehículos coches que aparcan invadiendo la calzada así como algún tipo de reyerta solicitamos aclarar en estos hechos si se están convirtiendo en una constante o si son aislados y que se explique el operativo policial que se está llevando a cabo es evidente que estos hechos afortunadamente en el municipio de Mogán son completamente aislados se refiere a unos hechos que ocurrieron hace aproximadamente dos semanas donde por parte de un desaprensivo pues efectivamente se asaltaron algunos vehículos que estaban estacionados en Tauros y también en Amadores esas diligencias están en manos de la Guardia Civil y se está investigando al objeto de localizar e identificar al posible autor de los hechos en cuanto al altercado que usted manifiesta también hubo un pequeño conato de orden público en la playa de Tauro pero que fue rápidamente disuelto por agentes de la policía local de Mogán con el apoyo de la Guardia Civil solamente por darle un trato del exquisito trabajo que bajo mi punto de vista realizan los agentes de la policía local del municipio de Mogán decirle que exclusivamente en el mes de agosto se han puesto un total de 440 denuncias de tráfico por parte de los agentes de la policía local incluso denuncias que se han remitido a otros estamentos como la Jefatura Provincial de Tráfico por ser ellos los competentes en su gestión y recaudación se han puesto además 11 denuncias por la ley 4.2015 de Seguridad Ciudadana 6 denuncias por la ley 4.2017 de Suelo y Espacios Naturales Protegidos de Canarias han habido un total de 5 dirigencias judiciales y un total también de 3 detenidos en el municipio de Mogán por infracciones penales a lo largo de este mes de julio en cuanto al operativo policial pues se han establecido patrullas de proximidad a pie por la zona de los paseos y avenidas haciendo especial presencia en las playas de Las Marañuelas Puerto Rico Patarabaca Amadores Tauro Playa de Mogán y no menos presencia también en las playas de Medio Almut Iritania Frailes y Beneguera en todos en todas esas playas se hace una presencia policial por parte de la policía local de Mogán diaria y para muestra un bordón también que no ha dado tiempo a este concejal de cuantificarlas pero le puedo asegurar que han habido que han habido muchísimas denuncias que tienen que ver con la aplicación de ordenanzas municipales y decirle también que hay un operativo específico de control y de aumento de efectivos los viernes los sábados y domingos para controlar ese pequeño turismo interior que viene fundamentalmente de las palmas de Gran Canaria Telde y demás municipios de la isla hacia la zona sur los fines de semana aprovecho la pregunta señora alcaldesa si me lo permite para felicitar el exquisito trabajo que estén realizando los agentes de la policía local de Mogán y la guardia civil en el municipio durante toda esta época de crisis sanitaria muchas gracias muy bien en referencia a la última pregunta como es el tema este del turismo es tan cambiante día a día pues bueno nosotros esto lo estamos canalizando señor Michael a través de la asociación de municipios turísticos hablo como vicepresidente de la asociación de municipios turísticos donde hemos puesto nuestra preocupación porque no solo afecta a Mogán sino a todos los municipios turísticos de Canarias que conformamos la asociación este varapalo de la medida que ha interpuesto el primer ministro Boris Johnson en Gran Bretaña en referencia a no volar o meternos en el mismo saco tanto a Baleares como a Canarias afortunadamente gracias a la presión que se está haciendo a nivel diplomático por parte del gobierno de España también por parte del gobierno de Canarias y los propios empresarios británicos y los propios turistas británicos que son los que quieren venir a Canarias y a Baleares porque saben y conocen de primera mano la incidencia que ha sido mínima por parte del COVID y la actuación que se ha hecho por parte del gobierno de Canarias en cuanto a la epidemia aquí en Canarias pues bueno afortunadamente hoy nos hemos levantado con la noticia de que al parecer a partir del 10 de agosto tú y ya tú van a iniciar nuevamente los vuelos a Canarias vale don Artemis el tema del ruego la verdad que yo creo que desde mi punto de vista no es nada acertado para nada sacamos rédito electoral de las pateras ni sobre todo de las vidas que bueno que sabemos lo que supone el coger una patera un cayuco para emprender una nueva vida ante la miseria de sus países para nada nunca hemos entrado en eso pero si debemos recordar don Artemis que desde octubre esta alcaldesa ha intentado en numerosísimas ocasiones por escrito con llamadas telefónicas al anterior delegado del gobierno porque entendíamos que era responsabilidad de la delegación del gobierno del ministerio de interior pues el abordar no solo la parte humanitaria cuando los migrantes llegan a cualquier puerto de Canarias sino también la parte de llevarse lo que es el transporte con el que vienen que son las pateras o cayuco en esas llamadas reuniones escritos que se los puede hacer llegar porque han sido publicados en las redes sociales pues nunca tuvimos respuesta nunca tuvimos respuesta del anterior delegado del gobierno esta alcaldesa se ha reunido con puertos Canarias con delegación del gobierno con capitanía con todo el mundo ¿por qué? porque es un problema inminente de salubridad no solo de estética sino de salubridad cada vez que llegan los migrantes al puerto de Arguineín y las pateras se amontonan ya le vuelvo a repetir no es una cuestión de rédito electoral ni siquiera de estética que podríamos entrar también en cuanto a la estética de ver todas las pateras acumuladas somos un municipio turístico es por la salubridad de los que allí de los marineros que allí están de las personas que transitan por la zona y demás y ya le digo que esto no viene de nuevo esto ya se viene tratando desde mínimo desde septiembre octubre del año pasado y muestra de ello fue que el 31 de diciembre de este año ante el agotamiento de la gente pues saben que hubo un incendio y se quemaron las pateras en el muy de Arguineín eso no podemos volver a repetir esa situación de que alguien vaya y vuelva a quemar las pateras en Arguineín tras la pasividad de la administración correspondiente entonces cuando tomó posesión el nuevo delegado del gobierno Anselmo Pestana esta alcaldesa volvió a reunirse con él nos hemos reunido en varias ocasiones por videoconferencia incluso con alcaldes afectados en Canarias por la misma situación porque no solo Mogán está afectado por este tema también el alcalde de Arona por Muellos Cristianos otros alcaldes de Tenerife y también en la zona de Lanzarote y Fuerteventura por ejemplo Morrojable que he hablado yo con los alcaldes porque casualmente somos los mismos alcaldes que estamos afectados y estamos en la asociación de municipios turísticos entonces ha sido y mira que no suele ponerme este grupo de gobierno no suele ponerse mérito pero ha sido por el mérito de este grupo de gobierno que por fin la delegación del gobierno tras los informes solicitados por el delegado del gobierno a la abogacía del Estado es la abogacía del Estado la que ha dicho que sí que ellos son los competentes en retirar las pateras pero las pateras es que se retiraron el otro día y que ya hay firmado un protocolo porque yo estoy en contacto en permanente contacto con el delegado del gobierno pero es que las pateras del otro día no las retiró la delegación del gobierno las retiró Puertos Canarias porque bueno ellos entendieron también que esta situación y ante el nuevo protocolo el nuevo protocolo a instar por parte de la delegación del gobierno pues bueno ellos se hacían se hacían responsables de retirar las pateras y limpiarlas nosotros fuimos a retirar el resto a limpiar y a desinfectar es lo único que hemos hecho entonces una vez concluida esa actuación esta alcaldesa volvió a llamar al delegado del gobierno diciendo te hemos dejado ya el muelle limpio a partir de ahora patera que llegue es responsabilidad de la delegación del gobierno el quitarla con la inmediatez que debe ser y bueno el delegado del gobierno se ha comprometido incluso esta alcaldesa le facilitó a puertos canarias el transportista que ha hecho la actuación y que ha llevado a cabo lo que es la gestión de los residuos de esas pateras es decir nosotros ante todo momento don artemi hemos facilitado todo lo que sea necesario por nuestra parte para que haya una coordinación y una fluidez entre todas las administraciones para que lo que hubo esta semana que fue entre el lunes y el martes desapareciese ahora aquellas pateras que lleguen a partir de ahora y se vuelvan a acumular ahí es únicamente responsabilidad de la delegación del gobierno y así se lo he hecho saber nuevamente al delegado del gobierno y él ya está avisado de cómo está el muelle que está limpio de pateras y que bueno que a partir de ahora tienen que actuar ellos a pesar de que nosotros seguimos actuando en coordinación con el puerto en otras cosas pero eso de rédito electoral con la miseria de los migrantes de verdad que no va en nosotros de verdad que no va en nosotros y el informar a los vecinos de las diferentes actuaciones que se ha hecho no es ponernos ninguna medalla y que hayan venido los diputados y senadores a ver el problema de que nos ha servido de nada no nos ha servido de nada don Artemi de que hayan venido ellos sí se han hecho las fotos pero no han hecho nada hemos sido nosotros porque al final muchos vecinos desconocen cuáles son las competencias de cada administración y como siempre el alcalde o la alcaldesa que está aquí presidiendo es la responsable de todo cuando no es así porque nosotros podíamos haber tirado balones fuera y poner en los medios de comunicación y las redes sociales que son otras administraciones las responsables porque es verdad pero nosotros no hemos hecho eso lo hemos hecho después porque no voy a asumir una responsabilidad que a mí no me corresponde porque no me corresponde entonces a partir de ahora la delegación del gobierno una vez que ya tiene el protocolo establecido son ellos los que tienen que actuar en cuanto a las pateras y si usted me dice que es un redicto electoral lo de las pateras pues bueno yo no entiendo entonces que han venido a ser los senadores y diputados del partido socialista en el muelle de Arguineín cuando al final no se ha hecho nada sino lo que se ha hecho es canalizar a través de las negociaciones y del diálogo de esta alcaldesa con los diferentes interlocutoras responsables que ha sido la delegación del gobierno que por fin después de tanto tiempo al final la abogacía del estado nos ha dado la razón de lo que a un inicio le habíamos planteado de que la responsabilidad y competencia era de el gobierno de España a través de la delegación del gobierno pero bueno yo creo que ya eso está superado tenemos que estar de enhorabuena a todos y ahora esperar que la delegación del gobierno actúe con la misma agilidad que hemos actuado en este caso nosotros ok venga vamos a seguir con el siguiente punto del orden del día que son asuntos de urgencia les han dicho que hay dos asuntos de urgencia uno es en referencia a la propuesta para aprobar la encomienda de gestión del programa de escuelas municipal de música y danza de Mogán desde julio del 2020 hasta julio del 2021 en un importe máximo de 362.790.04 en los términos que constan el expediente a la sociedad municipal Mogán Sociocultural leo la propuesta primero aprobar la encomienda para la gestión del programa escuela municipal de música y danza de Mogán desde julio de 2020 hasta julio de 2021 en un importe máximo de 362.790.04 euros en los términos que constan en el expediente a la sociedad municipal Mogán Sociocultural de Seleu segundo una vez la encomienda sea aceptada por la empresa Mogán Sociocultural de Seleu y por tanto conste el acuerdo expreso de ambas entidades se procederá a formalizar la misma en el instrumento de formalización que se adjunta como anexo se incluye expresa mención de la actividad o actividades a las que afecta el plazo de vigencia y la naturaleza y alcance de la gestión encomendada de acuerdo con lo establecido en el artículo 11.3 de la ley 40.015 de 1 de octubre de régimen jurídico del sector público tercero publicar la resolución que se adopte así como el instrumento de formalización de la encomienda en el boletín oficial de la provincia de Las Palmas cuarto dar traslado de la resolución que se adopte a Mogán Sociocultural SLU y a la intervención general muy bien don Artemi Sí, en relación a la urgencia del asunto del Partido Socialista nos vamos a abstener porque si bien es cierto que es un expediente que es recurrente en el tiempo que se tiene que traer todos los años y por ello debiera haber estado planificado por este grupo de gobierno como he dicho si bien es de esta forma el expediente no es menos cierto que las comisiones informativas por parte de la consejera delegada se nos informó de que se iba a incluir y de que se nos iba a remitir tan pronto como estuviera posible por lo tanto no nos vamos a oponer a la urgencia del asunto por ello no podemos apoyarla por lo que dijimos en la primera parte de la exposición de esta defensa Muchas gracias don Michael Sí, igualmente en vista del comienzo inminente del curso y también bueno de tener conocimiento de la inclusión de este expediente también vamos en este sentido a votar abstención de la urgencia del asunto Gracias doña Conco La urgencia Bueno simplemente lo del tema de la urgencia es pues teniendo en cuenta que la o sea el comienzo del curso que empezará en septiembre ¿no? Bueno esto tuvo se informó hace ya como un mes mes y medio pero bueno por razones ajenas al centro a la entidad de movilidad sociocultural pues no se había sacado todavía simplemente poco más que añadir Muy bien algo más que añadir Venga vamos a vamos a votar la urgencia votos en contra de la urgencia abstención votos a favor Don Artemi Un momentito Va Sí en relación al asunto pues agradecemos y felicitamos que se que se repitan y que se mantengan este servicio tan necesario para el municipio de Mogán aun y cuando estamos en la situación en la que nos encontramos por culpa de la pandemia que nos afecta a todos lo felicitamos a la concejala por traerla a este pleno entendemos que la encomienda en sí no viene a tener cambios sustanciales con respecto a lo que se ha venido trayendo en años anteriores no obstante si queremos advertir y aun y cuando nuestro voto va a ser favorable a esta encomienda queremos poner de relieve las advertencias que hace por un lado el señor interventor y de igual forma como lo hiciéramos antes en el momento de la modificación de la ordenanza reguladora de escuelas infantiles también queremos advertir y solicitar a los departamentos oportunos que en el desarrollo de la encomienda que básicamente se centra en repartir en impartir cultura a los más pequeños y no tan pequeños del municipio pues se tengan en cuenta estrictamente las recomendaciones que se tienen para evitar los contagios en las aulas y en los centros educativos donde se vayan a hacer a impartir las actividades que desarrolla la encomienda en este caso de la encomienda de escuelas artísticas para el curso 2020-2021 Sí, siempre nosotros también apoyamos con nuestro voto la aprobación de este tipo de encomiendas porque compartimos totalmente los servicios que se ofrecen desde las escuelas artísticas sin embargo nos llama la atención que por primera vez un expediente tan claro como este venga observado entendemos negativamente por el interventor municipal y habla de que bueno la sostenibilidad respecto a la sostenibilidad financiera de esta medida dice que resulta pues imprescindible poner de manifiesto que el ayuntamiento debe en 2020 reducir el nivel del gasto computable que se está ejecutando en el presente ejercicio presupuestario si quiere pues bien cumplir los objetivos marcados por el plan económico financiero en el que estamos inmersos el presente encargo produce como saben un efecto negativo en el cumplimiento de la regla del gasto al suponer un aumento del 2,38% por lo que este acuerdo también obligará a realizar algunos ajustes más severos en otros gastos presupuestarios si queremos cumplir con la ley orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera por otra parte informa que el expediente pues no está informado por un jefe de dependencia tal y como ordenan los artículos 172 y 175 del reglamento de organización de funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales sino por un miembro de la corporación que como bien dice no fue elegido en base a criterios de méritos y capacidades para emitir informes de este calado sino por la confianza depositada por la ciudadanía ello supone un defecto procedimental que a todas luces produce inseguridad jurídica a quienes han de tomar la decisión y merma la eficacia de la fiscalización como decía no tenemos intención de obstaculizar este expediente pero si me gustaría que se pronunciara al respecto sobre todo de este segundo aspecto que es el caso de quien informa este expediente consuelo bueno el informe está preparado por el jefe del departamento como es habitual o sea como ha sido cada año que se ha hecho esta se ha solicitado esta encomienda y bueno esas objeciones que ha hecho el señor interventor yo creo que mejor que él no las puede explicar nadie porque yo sinceramente no le puedo explicar eso que esas objeciones que le ha hecho en su expediente de fiscalización no lo sé si él las puede explicar para agarrarse las a Maigo porque yo sinceramente no se las puede decir el expediente lo he fiscalizado y todos los requisitos básicos los cumple está perfectamente bien lo que sí que creo que es necesario es que en el ayuntamiento no solamente en el departamento de cultura sino que en todos los departamentos creo necesario que siempre estén los expedientes informados por un técnico y es algo que que deberá poco a poco solucionarse en el futuro no es algo inminente tampoco pero bueno de todas formas lo que sí que este expediente he revisado los requisitos básicos y todos los requisitos básicos se cumplen eso es muy bien algo que añadir señor secretario simplemente con la intervención del interventor queda claro vale algo más que añadir bueno si decir que sí 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 simplemente nosotros lo que les pedimos es que bueno que para próximos expedientes de encomiendas que van a traer y que van a venir próximamente se reformulen los expedientes correctamente para poder mostrar nuestro nuestro apoyo porque como le decía no hay ningún interés en actualizar pues expedientes de este tipo de encomienda tomamos nota en referencia a bueno a los informes del interventor que tiene que poner porque estamos en un plan de ajuste económico financiero decir que en el tema de la regla de gasto que bueno que se sabe y se y se sigue negociando la federación española municipios y provincias con la ministra de hacienda porque independientemente que mogán está en un plan de ajuste económico financiero aquellos ayuntamientos que no están en un plan de ajuste económico financiero se están viendo afectados por esta crisis sanitaria con todos los gastos que ha supuesto entonces se está negociando a día de hoy cuál va a ser la flexibilidad dentro de ese de esa ley de la estabilidad presupuestaria y la regla de gasto para ver si flexibilizan que lo que se está hablando pero no se ha llegado a un acuerdo por parte de lo que es la FEM y la FECAM ha mostrado su disconformidad su voto unánime en cuanto a la disconformidad la propuesta hecha por el ministerio de hacienda simplemente resaltar eso nada más vamos a someter a votación votos a favor no está Alba pero bueno para que lo sepa seguimos con el siguiente punto del orden del día propuesta para aprobar por el pleno inicialmente la modificación de ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la expedición de documentos de Mogán leo la propuesta primera aprobar por el pleno inicialmente la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la expedición de documentos de Mogán en los términos en que figura en el anexo de este informe segunda publicar dicho acuerdo en el tablón municipal del ayuntamiento en la web municipal así como en el boletín oficial de la provincia durante un plazo de 30 días como mínimo dentro de los cuales las personas interesadas podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas en caso de que no se hubiesen presentado alegaciones el acuerdo provisional se entenderá definitivo sin necesidad de acuerdo expreso posterior tercera que se dé traslado del acuerdo adoptado a la intervención municipal a los efectos oportunos y cuarta que se dé traslado del acuerdo adoptado a los servicios sociales don Artemi sí en este caso desde el partido socialista consideramos que todos los asuntos que van en beneficio de los que peor están pasando en esta en esta pandemia pues son son urgentes ¿no? de las explicaciones que hemos recibido de la conseja a la delegada se nos ha manifestado que lo que se pretende con esta modificación precisamente es dejar exento del pago de una de las tasas por ser por certificado a aquellas familias que justamente tienen que solicitar estos certificados para poder pedir las ayudas que se están otorgando recientemente por todo ello vamos a votar a favor de la urgencia y del asunto también por ende don Michael sí estamos conformes con la propuesta de entrada también la vamos a apoyar quizás pues se pueda extender esta medida no sólo para aquellas personas que soliciten certificado para esa finalidad de la petición de ingreso mínimo vital que creo que es la finalidad que persiguen sino también a solicitantes de cualquier tipo de ayudas que requieran de este certificado u otro que se tenga que expedir por parte de este ayuntamiento muchas gracias doña Tania buenos días leo un poco la propuesta para no extenderme tanto a la urgencia disculpen la urgencia como saben salió el ingreso mínimo vital el ayuntamiento que creo que es el único podría decir de momento de Gran Canaria que puso un servicio exclusivo de información y orientación para las personas que iban a solicitar el ingreso mínimo vital nos llegó una carta de que el procedimiento de darle volantes a la gente para no cobrarles de empadronamiento no eran válidos y nos mandan una carta en la que dicen que tiene que ser certificado los certificados como saben en el ayuntamiento cuestan tres euros y es súper urgente poder ayudar a la gente que reciba el ingreso mínimo vital lo antes posible de ahí la urgencia de llevarlo de esta forma a este pleno ¿Algo más? Vamos a votar ¿Votas a favor? Vale, por unanimidad Don Artemis su turno Reiterar lo más que he estado en la defensa de la urgencia vamos a apoyar el acuerdo que se trae al pleno Don Michael Igualmente conforme Doña Tania Con fecha 1 de junio en el Boletín Oficial del Estado se publica el Real Decreto Ley 20 barra 2020 de 29 de mayo por el que se establece el ingreso mínimo vital Es a partir del 15 de junio del 2020 cuando se pueden presentar las solicitudes en la página web de la Seguridad Social Muchos españoles y en concreto muchas personas del municipio de Mogán que pudieran ser beneficiarios del ingreso mínimo vital desconoce cómo proceder vía web a solicitar el ingreso encontrándose además con las oficinas de atención a la seguridad social presenciales cerradas debido al COVID-19 lo que supuso que muchas personas estuvieran desconcertadas a la hora de proceder a la solicitud que el Ayuntamiento de Mogán puso a disposición de la ciudadanía un servicio de información y de registro de la solicitud de forma presencial para facilitar el proceso de presentación de la documentación a la que se puede acceder a través de cita previa entre la documentación que se solicita para acompañar a la solicitud se pide un certificado de empadronamiento colectivo histórico donde consten todas las personas y fechas empadronadas en el domicilio y la fecha de antigüedad que por parte de esta administración se facilitaba al volante de empadronamiento como documento para presentar primero porque es gratuito y segundo porque la información que aparece en el volante es idéntica a la que aparece en el certificado que por parte de la seguridad social se informa vía carta al Ayuntamiento de Mogán que está aquí que el volante de empadronamiento no tiene validez sino que se debe presentar por parte de la persona el certificado como saben el Ayuntamiento de Mogán cuenta con una ordenanza fiscal reguladora de la tasa por documentos que expida o de que entienda la administración o las autoridades locales en cuyo anexo epígrafe 1 apartado 1a se refleja que el coste de la solicitud de certificado de empadronamiento hacienda 3 euros y entendemos que es ilógico cobrar 3 euros una persona que solicita el ingreso mínimo vital porque se entiende que carece de ingresos y por ello lo solicita y con respecto a lo que comenta el compañero Michael en el artículo 5 de esta ordenanza se habla de que todas las ayudas que soliciten cualquier persona a los servicios sociales se hace con un volante los volantes aquí son gratuitos y con eso nos valemos en la administración para cualquier ayuda pero el ingreso mínimo vital que no lo entendemos como no es válido que acepten un volante cuando la comunicación es idéntica a lo que le vamos a dar en un certificado pues nos envían esta carta y nos vemos en la obligación de solucionárselo al vecino y por eso se trae el cambio de esta ordenanza muchas gracias muy bien muchas gracias Tania algo más que añadir algo más sometemos a votación votos a favor estupendo pues nada con este asunto ponemos fin a este pleno de julio decir que seguramente habrá un pleno extraordinario en agosto de acuerdo que ya les convocaremos y les anunciaremos y nada simplemente muchas gracias se levanta la sesión a la sesión a la sesión Gracias por ver el video.